Somos los genios A la nena le encanta esto Estas escuchando a DJ Tommy Quiero y me asusta Siempre estoy pensando en ella y no sé qué hacer Quiero estar soñando Si supiera todo lo que siento yo por ella ¿Qué me diría? Si sus brazos me perdieran y junto con ella No te quería Tengo que encontrar la forma de acercarme a ella Ahora o nunca Quiero con ella Con ella Todo con ella Con ella Sueño con ella Con ella Tarde o temprano Yo iré de su mano Yo quiero con ella Con ella Todo con ella Con ella Sueño con ella Con ella Tarde o temprano Yo iré de su mano Yo quiero con ella Estás escuchando a DJ Tommy No quisiera Aceptar Lo que esta noche Me ha pasado Tanto amor Tanto amor Y tanto cariño Tenía Yo para ti En todo un instante En mi ilusión por ti Dañaste sin querer En un raro nacido Era mi corazón Al saber Que nunca te dudé Y te perdí Que triste eres Enamorarse De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Pensé realizar Y hoy que te grito Que te amo Me dices Perdóname Perdóname Yo no te quiero Tú eres mi corazón Deseo Y aquí a mí Lo que sé darte todo Todo de mi vida Saqué La pena siempre cuesta Tanto Fue por la vida Más luchar contra todo Más luchar contra todo Tu encanto En tu alma En tu alma motivar El amor Más luchar contra todo 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 Teneron Más luchar contra todo Más luchar contra todo Que en alguna otra parte tentamos cada cual algo mejor Algunas cosas de más, más crudo que encontremos nuevamente este amor ¿Cuántos hay que en la vida se pasan buscando el amor si nada conseguís? ¿Cuánto pierden de tanto volar lo que tal vez nunca ha de regresar? Por eso, aunque el mundo entero en nosotros no crea Mientras exista nuestro amor, triunfará contra viento y marea Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos y yo busco más de ti ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secreto Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor A mi querida Solo a mi querida A la nena le encanta esto Ja, ja, ja Queda mujer espente absolutamente Cubierta de llanto Totalmente a la deriva Y nada de nada Fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras De tu acelerada Y brusca decisión Nada, no me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós No si es cruel amor No huieras A mi vida Pero tú ya no me escuchas Das vuelta la cara Y me dejas así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas Que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriendo A pesar de tu labio Porque aunque un rato me parta Tú seguirás siendo mío Tú seguirás siendo mío Porque sabías Lo que pensabas de mí Pero me enamoré Como fue no lo sé Pero me enamoré Como fue no lo sé Comprendo bien Que no me querrás jamás Pero lo que hacer Cada vez te quiero más La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable Culpable Mi corazón DJ en vivo Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La crudez moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor No vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelva Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres De irá mejor sin mí Garantina Garantina Mix En las nubes tendidas En las nubes tendidas al sol En sus miradas amor En sus respuestas sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Él se fue Él se fue Los cabellos Los cabellos Pintados De gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y le decía A ver Tenemos que vivir Y los muchachos Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Y ella gritó Y ella gritó No señor Ya lo ve Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y ella gritó Ni una simple sonrisa Ni un poco de luz En sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo De algún pensamiento Que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos Hablando y callando Y bailando conmigo Una pena lejana Que llega a mi alma Y se hace cariño El muchacho El muchacho De los ojos tristes Vive solo Y necesita amor Como el aire Necesita verme Como solo Necesito yo El muchacho De los ojos tristes Ha encontrado Aquí una razón Para hacer que su mirada ría Con mis besos Y mi gran amor D.J.P.E. 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 Para que me haces llorar Que no ves Como te quiero Y para que me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor De dolor Ni nunca Nunca había tomado Y menos Por un amor ¿Por qué me haces llorar Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Caracolamix Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Las heridas de amor Que sufrió el corazón Y están muy bien curadas Me dolió tu traición No lo voy a negar Fue una mala experiencia Pero he vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar pan ni calma Por todo ese dolor Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor Ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá Ojalá que el amor Donde quiera que esté Se se vea mano llena Que te se vea mano llena Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras pena Encuéntralos en Facebook Como DJ Tommy A otro nivel A la nena le encanta esto ¡Jajaja! ¡Jajaja! Hay en la mesa del rincón Les pido por favor que lleven la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten que no sufro Que me ha hecho un gran favor su adiós Seguro estoy que se marchó pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no debe de saberlo En los amores hay derrotas por eso entre las copas me vine a refugiar Allí en la mesa del rincón me llevan la botella que no me vea llorar Ahí en la mesa del rincón yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé de aquellas que una vez su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otras y una y él se enciende la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé llegar a enamorarme La que robó mi corazón y la dejé partir nomás por no rogarle En los amores hay derrotas por eso entre las copas me vine a refugiar Y en la mesa del rincón me llevan la botella que no me vea llorar ¡Eres de Valverena Santa Rosa! ¡D-D-D-DJ Tommy!